Para mí era un gran desafío venir a hablar ante los productores, los cenólogos, los ingenieros agrónomos, los dueños de bodega y el gobernador de Jujuy, que creo que la provincia está apoyando. No es fácil hoy lograr el apoyo gubernamental para desarrollar la marca vinos de Kerabá de Humahuaca. Yo creo que es algo muy importante. Lo vengo siguiendo desde hace muchos años, hace muchos años que estoy trabajando con Fernando Dupont, que he encontrado los vinos de Jujuy, es una gran variación en cuanto a sabores. Una misma variedad de uva acá, plantada a muy pocos metros, te da un vino totalmente diferente. Es decir que podemos tener un Malbec con varias identidades varietales, sin salir lo que es la gran identidad varietal del Malbec, que son los vinos armónicos, los vinos redondos, con muy buena concentración de azúcar. Acá lo que se logra mediante la amplitud térmica y el frío que hace en verano, porque es una zona que en verano hace mucho frío durante la mañana y durante la noche, que es el momento más importante de la uva, ya que está en su plena madurez. Ese clima hace que la uva esté estabilizada durante uno o dos meses y podamos tener vinos realmente diferenciadores a los restos de los Malbec del país. Y creo que mi consejo es decirle a la gente que arriesga en la producción de vino, porque realmente uno arriesga, son climas muy extremos, es que no se dé por vencido, que siga si le cae un helado un año, que espere al otro año y que vuelva a plantar, que en algún momento esa planta se va a adaptar a ese clima y en algún momento esa planta va a poder darle la mejor uva. Creo que mi mensaje es ese, seguir apostando al terruño.